Bueno, estamos en esta pantalla muy rápidamente y después ya vamos al tutorial. Sobre todo quería compartir con todos vosotros estos videos que hemos creado aquí. Estoy mirando todos estos videos y digo que es una pasada, ¿no? Que digo yo, te dan muchísimo recuerdo, ¿no? Pero bueno, lo que quería comentar es que el primer video que hice fue sin nada, sin voz, ni nada, solo con música. Empezamos así, de alguna manera hice una animación un poco básica. Y creo que era el 278, si no recuerdo mal, este Blender. Y empecé por aquí, hice un video para ver, ¿no? Y fíjense que ha llegado a 1046 visualizaciones, mire, la verdad que en todo este tiempo. Pero al principio no funcionó mucho, que era uno de los videos que comencé, ¿no? Después, si vamos un poquito más hacia acá, vemos cómo crearte estos fáciles. Fíjense las miniaturas como eran antes. Incluso, pues, el portafolio que había hecho que estaba horrible. Y empecé a hacer, por ejemplo, este video también fue interesante porque aprendí que había que echarle, de alguna manera, echarle valor y empezar a hablar. Porque aquí todavía no hablaba, ¿no? Y continuó, vean. Lo hice en inglés y en español para que todo el mundo lo entendiera, pero con palabras. Imagínense, esto fue un trabajo brutal porque tuve que describir lo que estaba haciendo en cada momento. Esto era una pasada. Y era un montón de trabajo. Y al final tampoco es que funcionara mucho. Mira, 8 nada más, 219 visualizaciones. Y no funcionaba. Fíjense el salto que empecé a dar. Seguimos hacia aquí abajo. Y después, seguía, seguía sin, ven, 368. Y esto no funcionaba, no evolucionaba. Y después donde conseguimos un poquito de triunfo fue cuando llegamos ya a este video. Imagínate todos los videos que hice antes. Y que, claro, ya casi quería abandonar. En verdad, quería dejar de trabajar porque veía que no aportaba realmente nada a lo que estaba enseñando, ¿no? Y a partir de aquí empecé a evolucionar, ¿no? Empezamos a hacer cositas un poquito más interesantes. Empecé a enseñar un poquito mejor. Sobre todo este video ha funcionado muchísimo. Las medidas, ha ayudado a muchísima gente. Después el patín. No sé si se acuerdan que hice el skate. Después hicimos, hice una prueba a ver si el truco funcionaba o no funcionó. Hice este curso que también costó muchísimo trabajo, pero al final tampoco funcionó mucho. Y que vean que a veces lo que uno cree que funciona, pues no funciona, ¿no? Y después ya los últimos videos que vemos que hemos evolucionado, hemos crecido muchísimo. Fíjense en algunos videos que hemos superado los mil, mil y pico, ¿no? Esto es interesante porque aquí hay un trabajo detrás muy, muy fuerte. Y la verdad que me alegra, me alegra muchísimo de haber llegado hasta aquí. Gracias a ustedes. Gracias a la colaboración y a todo lo que ustedes han ayudado en este canal, ¿no? Vamos a empezar un poco a enseñar y cómo mejorar tu exportación a la hora de exportar estos archivos. Todo el mundo sabe que si quieres exportar esto a Unreal o quieres exportar esto a cualquier motor de videojuegos, pues puedes exportarlo aquí en archivo, en exportar. Y lo puedes exportar a FBX o BJ, que es lo que lee bastante bien Unreal o cualquier otro programa. Imagínate que yo tengo dos objetos. Lo primero que hay que hacer es nombrarlo. Sobre todo les recomiendo que lo nombren en inglés. Porque las comunidades que mejor funcionan están en inglés. Te voy a decir lo que hago yo y cómo lo puedes utilizar tú. En principio, si quisieras exportar esto, es diferente si lo vas a exportar a Unreal, si lo vas a exportar a Sustampainter, si lo vas a exportar a Quixel, si lo vas a exportar a otro motor de videojuegos, si lo vas a exportar a cualquier otro software que pueda leer OBJ, ¿no? O pueda leer también FBX, por ejemplo, que son los más utilizados. El OBJ y el FBX son los que más se utilizan. Sobre todo por las características. Por ejemplo, en el FBX puedes dar la selección. Incluso te da la opción de guardar la armadura, la geometría y te da más opciones. Y el OBJ te da la opción de quemar la animación. Por ejemplo, primero tienes que quemar la Blender para después pulsar aquí. Y cuando las exportas, pues exportas esa animación, ¿no? Bueno, pues para que esto funcione en todo, lo que yo hago es, nos vamos a la UV y generamos esas UVs que son interesantes. Por ejemplo, en este caso ya está hecha ya perfectamente esta UV de cada objeto. Tendrás que hacerlo de cada objeto. Y una vez que tienes las UVs hechas, te vas aquí y los separas por materiales. Imagínate, en este caso, si nos vamos aquí a objeto, vemos que este es un objeto y este es otro. El primer tip que te digo es que menciones en inglés. ¿Por qué te digo que los menciones en inglés? Porque a todas las plataformas que son mundialmente conocidas y funcionan, están en inglés. Entonces aprende a poner todos los elementos dentro de tu objeto o de tus escenas y demás, ponerlas en inglés. Todo. Lo segundo, los materiales también. Tienen que estar en inglés y sobre todo referenciar al objeto. Por ejemplo, en este caso, body. Ponemos body, añadimos una nueva textura y le ponemos body. Yo lo puse en azul. Vamos a hacer esta nueva. Nueva y voy a poner aquí cube. El cubo, ¿no? Y aquí le vamos a poner en amarillo, por ejemplo. Entonces, fíjate cómo está nombrado. Es decir, primero aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos el cubo. Y el nombrado siempre en inglés. ¿Por qué? Como les he comentado. Lo siguiente, siempre intenta, por ejemplo, imagínate que esta escena, nombrar las escenas también. Imagínate que esta escena es de una calle. Pues pones street. ¿Vale? Todo esto en inglés, sí puede ser. Porque muchas veces vas a tener que exportar o regalar o vender también el archivo original de Blender. No lo estoy haciendo para colorear. Lo estoy haciendo simplemente para que cuando los transporte a otro programa, funcione. Y ahora verán por qué, ¿no? Bueno, una vez que hago esto, lo importante es las V. Como estas V están creadas ya bien hechas, pues las voy a dejar así. Y después va la parte de exportar. Cuando vamos a exportar, importante, yo suelo exportar en dos opciones. Suelo exportar en... FBX y OBJ. Vamos a aportar en este caso porque vamos a ir a Sutan Painter para que veas. Y después te diré algunos softwares que son interesantes para pintado. Y algunos son gratis y estos son de pago. Que te pueden ayudar a crear texturas realistas, ¿no? Vamos a la FBX. Y vamos a exportarlo, por ejemplo, en desktop. Vamos a generar una nueva carpeta. Voy a poner aquí texturas, por ejemplo. Y voy a generar una de texturas para poder poner las texturas aquí. Las podemos poner seleccionadas. Siempre importante cuando vas a exportar. Seleccionar los dos objetos, ¿vale? Para que se exporten. Y le das aquí en exportar. Por cierto, me ponen en los comentarios qué opinas del nuevo Sutan Painter. Si te gusta o no te gusta a aquellos que lo tienen, ¿no? Y ahora les diré un sitio donde se puede conseguir a veces más barato. Voy aquí a archivo, new. Ahora les diré otros softwares que son gratuitos y alternativas a Sutan Painter. No son tan buenos, pero bueno, pueden ayudar. Si no tienes capital para comprarte el Sutan Painter, a lo mejor, ¿no? Vas aquí a seleccionado. Y vamos a buscar, ¿vale? Aquí vemos que este es el FBX. Lo abrimos. Vamos a decir ok. Interesante de todo esto es que vean que tiene los dos cubos. Están perfectamente, está todo correcto. Y si me voy aquí, vean que tiene el cubo y el otro cubo. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Sutan Painter y casi todos los softwares, cuando me ponen aquí Body, no se refiere al Body de la malla. Se refiere al color. Si yo no hago esto, si yo no hago esto y utilizo un mismo material para los dos, vamos a aplicarle a este el material cubo, a los dos. Tiene material cubo, material cubo. Vamos a exportarlo. FBX. Vamos a poner aquí un material. Nos vamos a Sutan. Yo digo, esto vale para todos los softwares. Nuevo. Vámonos a poner aquí uno, que era el que hicimos ahora. Y ok. Fíjense que seguimos teniendo los dos cubos. Pero, ahora aquí, solo se me aplica uno. ¿Por qué? Por lo que dije antes. Porque los materiales es el que indica la separación de los objetos. Vamos a complicarlo. Vamos a poner Control R aquí. Y Control R aquí. Vamos a borrar este, por ejemplo. Y vamos a coger y vamos a decirle que este y este sea de color Body. Asignar. Entonces, dentro de un mismo objeto, tenemos... A ver. Vamos a poner aquí, cubo, por ejemplo. Asignar. Claro, le tengo que añadir uno. Vamos a poner Body. Asignar. Vale. Ahora, dentro de estos objetos, tenemos dos colores. Fíjense, ahora tengo cubo y Body. Si yo ahora los porto... Vamos a portar. VX. Siempre tenemos que nombrar un nombre nuevo. Porque muchas veces, si los reescribimos, no funciona muy bien. Entonces, si vas a hacer... Estás equivocado. Lo que puedes hacer que Blender hace es... Le das uno más. Y vas haciendo pruebas. Siempre nombrándolos nuevamente para que funcionen bien. Porque a veces, aunque lo actualizas aquí, como que no lo reconoce, ¿no? A veces. Fíjate que ahora... Tenemos cubo y Body. Si yo lo oculto, vean cómo me va a ocultar el material. Siempre sobre materiales. Entonces, yo le podría dar material a este. Y le podría dar... Otro material a este. Vamos a ponerle este, por ejemplo. ¿Qué es lo interesante de Substance Painter? Que si tienes... Puedes comprarlo, cómpralo. Porque te va a ayudar muchísimo. ¿Cuál es la solución? Que el quemado es súper potente y funciona muy bien. Fíjate que yo no he hecho ningún quemado desde Blender. Aquí vas aquí a Edit. Ese es Bake. Le das aquí a Bake. Y te va a quemar todos los mapas. ¿Ves? Que tiene los mapas quemados ya. ¿Qué ocurre? Que yo ahora voy a dar en Exportar. Voy a coger. Le voy a decir Exportar Textura. Le voy a decir que lo quiero en Rowness. Le voy a decir que no quiere mucha potencia. Lo quiero a 1024, por ejemplo. Y le voy a decir la carpeta donde quiero que me lo ponga. Me voy a la carpeta Textura. Le digo que si la quiero aquí. La exporto. Exporta esta textura ahí. Ya digo, este proceso se puede hacer en cualquier software de textura que tenga. Me voy a Blender. Y lo interesante de todo esto es que voy a exportar esto muchísimo más rápido. Me voy aquí a... A ver... En Sadding. Y siempre activado... No sé si lo conocéis, pero aquí en Preferencias. Siempre tienes que tener activado el nodo. Pones WR y te aparece Granger. Este tiene que estar activado siempre para que te funcione lo que voy a hacer ahora. Me voy a la textura y digo, bueno, quiero el cubo. Selecciono cubo. Digo Shift. Control y T. Me voy otra vez a la carpeta. Me voy a textura. Que estos son todos texturas y fíjense. A veces te aparece así. Lo pones en lista. Y solo lo que tienes que hacer es copiar. Solo tienes que copiar lo que ponga cube. Voy aquí. Selecciono todo lo que ponga cube. Y le digo... Ya está. Ahora me voy a coger y me voy a body. Control T. A todo lo que ponga body. Tengo la textura creada. Fíjense que rápido. ¿Por qué? Porque lo he nombrado. ¿Qué ocurre ahora? Que tengo la textura ya creada aquí. Con los mapas quemados. Con todo. Porque lo ha hecho de Sustanpainter y me ha quemado los mapas. Y lo que voy a hacer ahora es que... Imagínate que esto lo quiera vender. Curioso e importante. Cuando vas a exportarlo ahora. Si yo selecciono esto. Y le digo exportar. Y le digo que lo quiero exportar a FBX. Me lo va a exportar con las texturas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Con texturas ¿no? Con texturas. A la hora de exportarlo. Que lo tengo que exportar una vez que he hecho... Que he colocado las texturas. Es mejor exportarlo de Blender. ¿Vale? Nunca los exporte. De Sustanpainter se puede hacer. Pero desde el punto de vista es mejor cargar las texturas aquí. Y después exportarlas. ¿Vale? Con las texturas cargadas aquí. Fíjense. ¿Por qué le digo esto? Bueno, yo he exportado esto ya. Voy a abrir a lo mejor otro Blender. Lo que voy a hacer es importar. Lo que importar, por ejemplo. El FBX. Me voy aquí al Stock. Voy a buscar el que estoy buscando. Que sería texturas. Y vamos a poner aquí donde pone... Con texturas. Se me ha exportado ya con las texturas. Así vería el archivo. El objeto. Que tú has creado. Otro artista que haya comprado. O que se haya descargado tu objeto. ¿Vale? Esta es la manera correcta. Existen varios tipos. Varios sitios donde se puede hacer esto. Yo utilizo... Es decir, si te vas a dedicar de manera profesional. Yo compraría Sustanpainter. Y lo haría. Si tienes trabajo. Y tienes demanda. Y te funciona el negocio. Pues Sustanpainter. Porque te va a solucionar muchísimas opciones. ¿No? Y es muy rápido para trabajar. En muchos casos. Cuando los portas con ABJ a lo mejor. Y quieres entregar también las texturas. El paquete de texturas. Si te das cuenta. Cuando pusimos las texturas. Le puse Textur. Fíjense que aquí. He puesto Textur. Esto yo siempre lo tengo. Porque... Por ejemplo. Cuando vas a subir tu objeto. Aunque los portes. En... FBX. Y tenga. Las texturas ya impresas. Como hemos puesto aquí. Ya tiene el paquete hecho de las texturas. A veces puede ser que no se carguen. Y que la persona necesite. Pues... Tener las texturas siempre. O lo pongas en ABJ. Y no se armen las texturas. Entonces. Por ejemplo. En TurboSkip. Por ejemplo. Hay un apartado donde puedes poner las texturas. Simplemente tienes que comprimir las texturas. Las comprimes en formato zip. Para que ocupe menos. Y... Ya las texturas están aquí metidas. Es decir. Todas las texturas están en esta carpeta. Vamos a la carpeta original. Para que lo veas. Fíjate que. Aquí ya tengo las texturas. Tengo todas las texturas. Creadas aquí. Solamente tendremos que. Botón derecho. Comprimir. Y siempre comprimelo en zip. Porque es el formato que menos problema da. Aceptar. Y después esta textura ya comprimida. La puedes subir a TurboSkip. ¿Vale? Como textura. Entonces. Te ahorras. De que si el objeto tuyo. Al transportarlo. No tiene armadas las texturas. Le vas a entregar también las texturas a ese cliente. O a esa persona que va a comprar. O que va a adquirir tu textura. Y la tiene. Este es el caso donde. Si vas a vender tu objeto. En TurboSkip. Por ejemplo. ¿Vale? Que si quieren. Que explique como subir un objeto a TurboSkip. Pómenlo aquí en los comentarios. Y diré como. Haré un tutorial especial. De como subir un objeto a TurboSkip. Para conseguir ventas. ¿No? Esto es una manera óptima de trabajar. Que siempre que hagas un objeto. Lo nombres. Y dentro del objeto pongas las texturas. Pongas los archivos que has hecho del objeto. Y anotaciones. Si necesitas hacer anotaciones. Para que sepas. Cómo funciona. Cómo se tiene que aplicar. Pues ciertas opciones. Que tienes que indicar. ¿No? Te voy a decir las referencias. Que puedes conseguir. Programas que pueden ser interesantes. Para trabajar en las texturas. Por ejemplo. Aquí tenemos el Quiz. El Misser. Este programa es gratuito. ¿Vale? Y tiene ya dentro texturas. Tiene muchísimas texturas ya predefinidas. Que pueden ser interesantes. Para poder trabajar. Y para poder hacer. Pues este tipo de opciones. Vean. Cómo puedes llegar a hacer. Porque ya tiene predefinido. Tiene ya. Unas cuantas texturas. Que puedes utilizar. Para trabajar. Otra de las opciones que doy. Es. Que está creciendo muchísimo. Es el Marmoset. Marmoset. Está creciendo muchísimo. Y te da una opción. Que es aquí individual. Lo puedes hacer por suscripción. Lo puedes comprar un mes. Y ver si te funciona. Si te gusta o no. O lo puedes hacer. Con licencia perpetua. Que vale 300 euros. Si tienes un pequeño estudio. Pues. Puede ser. Recomendado. ¿Vale? El caso del Marmoset. No sé si lo conocéis. Pero es la competencia directa. Casi ya de. Sustan. Painter. ¿No? Miren. Fíjense. Qué capacidad. ¿No? Qué pasada. Lo que se puede llegar a hacer. ¿No? Espero que les haya gustado. Que les haya interesado. Sobre todo. Que funcione este tutorial. Que les haga pensar. Y aprender. Cómo es la mejor manera. Para exportar un objeto. Y nos vemos. En los siguientes tutoriales. Adiós.